Honduras, Panamá, El Salvador, Jamaica, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos contra México. Este viernes México es líder, son 14 unidades, seguido de Estados Unidos que tiene 11, Canadá que tiene 10 puntos y está en la tercera posición. Hacemos contacto hasta el lugar de los hechos, donde se encuentra la selección mexicana y donde se encuentra nuestro compañero Mauricio Imai en Indianápolis. Mau, gracias por estar con nosotros, bienvenido a ESPIRFC. ¿Qué novedades hay con la selección y qué nos cuentas también de este retraso que sufrieron tanto Edson como Lozano? ¿Qué pasó, Adal? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, más de 32 horas tardaron en llegar tanto Edson Álvarez como Irving Lozano a la ciudad de Indianápolis. Tuvieron que ir a Chicago, después vía terrestre, tres horas para llegar aquí al hotel de concentración después de las 10 de la noche. Hoy por la mañana, evidentemente, estaban destrozados, muy cansados, desgastados, fastidiados. Entonces, aún así, Edson Álvarez bajó a hacer un poco de trabajo de gimnasio, algo de movilidad. Y bueno, pues los dos se han ido con el grupo a hacer el trabajo de cancha, a entrenar, tratando de que Gerardo Martino encuentre al mejor once para el próximo viernes en Cincinnati. Y de esas cosas increíbles, ¿no?, que de repente pasan en el entorno de la selección mexicana. Porque la realidad es que el Tata solamente tendrá el entrenamiento de hoy y mañana con equipo completo para encarar el que es, desde mi punto de vista, uno de los partidos más importantes en todo este ciclo mundialista. Ma, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, lo que percibes, conoces muy bien el entorno de la selección, conoces muy bien los futbolistas. Más allá de lo que se juega, porque realmente México y Estados Unidos estarán en la próxima Copa del Mundo, hay que ganar este partido, pero sobre todo hay que jugarlo bien. Y México tiene con quién para jugar bien este partido. ¿Percibes en el grupo esa necesidad de dar un buen encuentro, de llevarse los tres puntos? Más allá de asegurar el boleto al Mundial, pero darse una satisfacción y de una vez por todas, por lo menos en este año, acabar con el discurso o con la polémica de quién está mejor, si Estados Unidos o México. Sí, Paco, igualmente te mando un fuerte abrazo, ma, mucho gusto saludarte. A ver, yo lo que percibo en el grupo es que se quieren llevar puntos de Cincinnati. Esa es la realidad. Que entienden que más allá de que no esté de por medio la calificación a la Copa del Mundo, ellos saben que no pueden caer por tercera ocasión consecutiva con la selección de Estados Unidos. Y por supuesto que priorizan el resultado por encima de las formas. El cómo después lo analizamos, ¿no? Este es un partido de eliminatoria mundialista en un escenario complicado, en un ambiente que quizá no va a ser el más hostil comparándolo con Honduras o El Salvador, pero con una temperatura que sí puede llegar a ser factor. Se espera lluvia a la hora del partido, menos de seis grados centígrados. Así que todo eso se tiene que ir considerando, ¿no? Por eso lo que yo percibo y lo que he podido platicar con algunos elementos de la selección mexicana es nosotros queremos regresar con puntos, sabemos que no podemos perder otra vez contra Estados Unidos y en eso están pensando y en eso está trazado el objetivo. Entiendo que puede ser temprano y seguro para mañana tendrás más idea de un posible once, pero ¿hay alguna duda que tenga el técnico Martino respecto a algún futbolista que quizá venga tocado, lesionado y en específico alguna posición en la que todavía pueda llegar a presentar alguna incógnita en el técnico? Sí, 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 la duda a los centrales, Adán. Los centrales, ¿por qué? Porque el central de mejor presencia física que va bien por arriba, tomando en cuenta que por ahí te ha hecho daño históricamente la selección de Estados Unidos, se lesionó el sábado en la cancha del Estadio Azteca y ni siquiera hizo el viaje, ¿no? El caso del cachorro Montes. A eso súmale que Néstor Araujo está suspendido por acumulación de tarjetas. Entonces, dos de los que venían siendo titulares con la selección mexicana en la posición de la defensa no van a poder jugar el próximo viernes ante Estados Unidos. Y Héctor Moreno, el de mayor experiencia en esa zona del campo, viene acarreando un tema muscular. Quizás se acuerdan contra San Luis, salió de cambio. La realidad es que juega contra América, nos sorprendió a todos en la cancha del Estadio Azteca con la molestia presente, hizo el viaje, pero por lo mismo ha trabajado con Carlos Pesaña, el quinesiólogo de la selección mexicana, mañana, tarde y noche, con el objetivo de que esté, si no al 100, lo más cercano del 100 físicamente el próximo viernes y así poder arrancar ante Estados Unidos. Bueno, veremos si finalmente hay esa oportunidad para Johan Vázquez, que pinta como alguien que pueda tener esa opción de inicio. ¿Tridente de lujo el estelar en la ofensiva, señor Imay? Sí. Sí. No le veo otra, ¿no?, al equipo mexicano el próximo viernes, por los costados Tecatito y Chucky, ¿no?, a reserva de cómo trabaje hoy y mañana Irving Lozano, tomando cuenta que fue el último futbolista en reportar con el equipo mexicano y manteniendo como referente de ataque a Raúl Alonso Jiménez, que hace ratito, cuando salió el equipo mexicano del hotel, le ponía atención al futbolista, el Wolverhampton, y va asumiendo ese rol de figura, ¿no?, de protagonista en el equipo mexicano. Se ha ganado el cariño de la gente, ¿no?, por lo que ha hecho en la Premier League. Hoy le aventaron de todo. Los afionados que se dieron cita en una buena cantidad aquí en el hotel de concentración, zapatos, camisetas y hasta como los artistas en concierto, hasta ropa interior le aventaron a Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Va, insisto, asumiendo esa responsabilidad de figura en el equipo mexicano. Y a ver cuándo saca su disco. Bueno, ya ni discos hay. Se vio muy antiguo, don Paco. Se vio de la toledad, don Paco. Totalmente. Mau, de la percepción en el público. A veces uno, aquí en México, o estamos acostumbrados, ¿no?, a hablar mucho de este partido. La prensa, el entorno, ¿ya se habla algo de este encuentro o ha sido irrelevante hasta el momento? A ver, en Estados Unidos, Paco, lo sabes muy bien, ¿no? Aquí están preocupados por el partido de los Colts el próximo domingo que van a enfrentar a los Jaguares de Jacksonville, por lo que ha sido el arranque de la temporada de los Pacers, que, por cierto, juegan el día de hoy. No vayas a ir, ¿eh? La realidad es que los periódicos y los programas le ponen poca atención. No, no podemos, caray, se nos cruza, se nos cruza SportsCenter y Picante, no vamos a poder ir, pero ganas, ganas teníamos, esa es la realidad. Pero no hay mayor atención a lo que será el partido de la selección de Estados Unidos en medios locales, ¿no? Seguramente a partir de mañana, ya con las conferencias de prensa de los técnicos, a unas cuantas horas vaya tomando mayor relevancia. Para el aficionado, para el aficionado, sobre todo el mexicano, sí, ya te decía la cantidad de gente que ha venido al hotel de concentración, muchos de ellos hemos platicado y nos han dicho, han pagado hasta mil dólares por un lugar, harán el viaje, estamos a hora y media, hora cuarenta y cinco del estadio de Cincinnati, van a hacer el viaje el viernes, han pedido el día libre en sus trabajos y va a haber, va a haber afición mexicana. La mayoría, evidentemente, va a apoyar a la selección local. ¡Gracias! ¡Gracias!